La banca móvil, segundo lugar en número de quejas se eleva a 37% el número de casos en operaciones de comercio electrónico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de los servicios financieros, Conducef, reveló que en México cada hora se cometen 463 fraudes cibernéticos, principalmente en comercio electrónico. En el primer semestre del año los posibles fraudes cibernéticos en operaciones de comercio electrónico crecieron 37% en comparación con el mismo periodo de 2017, con un total de 1.998.000 reclamaciones, por 2.472 millones de pesos. En segundo lugar, las operaciones con banca móvil tienen el mayor crecimiento en reclamaciones de usuarios afectados, con una variación de 125% con respecto al primer semestre de 2017, con un total de 51.000 casos y 579 millones de pesos reclamados por usuarios. El presidente de la Conducef, Mario Di Costanzo, presentó las cifras en el lanzamiento del portal de fraudes financieros en México, el cual tiene la función de ser una herramienta para que los usuarios del sistema financiero puedan cotejar las cifras, modos de operación y canales identificados para cometer este delito, así como las recientes alertas al respecto, las formas de reportar una reclamación y el curso a seguir para resolverla.